Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida, me muero por escucharte. Las cosas que nunca digas más que nadie me manda. Tengo la esperanza de ser capaz algún día de responder las heridas que me vuelvan a pensar. Que voy queriendo cada día uno más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por suplicarte, que me ablaces tan fuerte, que me muero por divertirte. Que me beses con flores que te he acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu amor, me voy perdiendo en tus labios que se ofendan. Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Con su pierna prueba, me muero por conocerte, saber que es lo que piensas. Arriba las estrellas, prefesas, torneas que nos quedan. Arriba las estrellas, prefesas, 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 química. Van pulla las estrellas, prefesas, prefesas y aurora por suplicarte. Digo que cubas, ya por suplicarte, nadzieję, bounces a esta artista Jesús. Yoz like para bergar, que es banal. Fue para tu zona. Digo que Wenn du Kath LLCiro, fesas,olicarte, fesas, fesas, frena, fesas. ¿Cómo dice? Aparcando el miedo a cumplir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por el cuidado Seguí siendo capaz de sorprenderte En mi vida Es el fecha por el viento ¿Qué más dará lo que diga? ¿Qué más dará lo que pienses? Que estoy loco en su sabiduría Y ahora vengo a brillar En tu amor y amor En tu amor de mi alma En tu corazón Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus muestras Y refrescas tormentas Que nos quedan para ti Vengan en tus ojos y mirar Cantar contigo a la luz Pensarnos hasta desgastar Con nuestros labios Ven en tus rostros cada día Vengan en tus ojos y mirar Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus muestras Ven en tus ojos y mirar Ven en tus ojos y mirar Que es lo que piensas Que nos quedan para ti Ven en tus ojos y mirar Cantar contigo a la luz Ven en tus ojos y mirar Ven en tus ojos y mirar Ven en tus ojos y mirar Que es lo que piensas ¡Gracias! ¡Guau! ¡Buenas gracias! ¡Maldivia! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!